¡Hola y bienvenidos fans de Leia Games! Soy Leviator y estamos en Sticks Master of Shadow. Ha pasado ya mucho desde que jugué la última vez y no me acuerdo casi. Espero acordarme de esta basura. Me acuerdo de poco, ¿eh? Realmente me acuerdo de muy poquito. He dejado bastante tiempo desde que... Vale, este cuerpo sí que lo vamos a esconder. Vale, nos dejamos aquí que hay una zona con gente con ballestas que es bastante... ¡Uh! Podemos subir. ¡Uh! Espérate. Se ha oído alguien. Vale. Vale, ahí hay un tío. Vale. ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Esa espalda! ¿Eso qué es? No hay quien se curve así, tío. No me engañes. Vale, vamos a dejar los cadáveres aquí. Pues eso. A ver si me... Con el 1 hacía un clon, ¿no? Sí. Vale. Y con el 1 controlaba el clon. Vamos a hacer el clon. A ver qué pasa. ¿Cómo me quitaba del modo sigilo? ¿Con control? No. ¿Con alt? No. No me acuerdo cómo me quitaba el sigilo, ¿eh? Destruir clon. Vale, a ver. Por aquí no hay nada de momento, ¿eh? ¿Cómo me quitaba el sigilo? No me acuerdo. ¿Eh? ¿Q? ¿F? ¿T? No, tío. ¡Hola! ¿Qué pasa? Que me vea, que me vea. A ver qué... Este no hace nada, ¿no? Llama a la guardia. Tío, ¿cómo? 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 ¿Cómo me quitaba? Tío, no se ha aparecido de ningún lado, tío. Bueno, vamos a volver... ¡Ostras! No me acuerdo cómo... ¿Con el control? No. Espérate. Vamos a verlo. Un momento. Vamos a verlo, tío. Controles. Control. No. No, no, no. Está claro, hay mouse. A gazaparse C. Vale, vale, vale. Con la C. Vale, con la C. Perfecto. Vale, vamos allá. Hemos visto que había un tío por aquí. ¿Esto era el ámbar o esto era una vela? Esto es una vela. Vale, no hay nada. Leche con mi perro. Está por ahí. ¡Guau, guau! Todo el rato. Está intentando enseñarle trucos. ¡Eh! Envenenar. Y le pega un escupitajo. ¿Por qué no? Vale, con el 3 era la... Ay, no tengo ámbar. ¡No! No, 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 no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo me escondía? Vale, vale, vale. Con el... Con el click derecho. Vale, aquí no debería verme. Ahora se le pasa la tontería. Ah. Ya está, ya está. Venga, venga. Tranquilo, ¿eh? No pasa nada. No te preocupes, mi amigo. Vamos a tirarle... Había ballesteros, ¿eh? Como... Es que no sé dónde guardarlo. Ah, vale. Yo supongo que en este arcón... En este arcón podré, ¿no? Lo que es... Aquí. Ocultar cuerpo. Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Espérate. Voy a callar al perro, leche. Vale. Estaba muy ladrador. ¡Uh! Una poción de vida. ¡Sí! Ah, ah, aquí. Era la Q, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, hacia el... Héctor. ¿Destruir clon? ¡Ah, seguí ahí! ¡Qué cabrón! ¿Es una nueva especie o... ¿Puedo continuar con la enfermedad? Hmm. Se oye alguien por aquí, ¿no? Alguien habrá mariconeando. ¡Hola! No hay nadie. Uh, perdón. ¡Oh! ¡Eh! Tú no has visto nada. ¿Qué no? ¿Tú qué has visto? Tú no has visto nada. Espérate. O sea... Uno menos... ¡Oh! Eh, le podía haber robado, ¿no? Salía ahí como... Para robar. Ojalá le puedo robar ahora. Como no era una poción... No. No, pues vamos a ponerte aquí. ¿Esta caja? No sé. Oigo a alguien. Se oye a alguien, ¿eh? Justo a mi... A mi derecha. Bueno, de momento no me ha visto... Ningún de la ballesta, ¿eh? Que se supone que están... Ahí, ¿no? Son esos. Vale. Hay que buscar otro modo de subir. Espérate. Vamos a subir por aquí. A lo mejor por ahí. ¿Qué pinta? Vale. Pues si por aquí he venido y no había nada. Vale. A ver, a ver. Suéltate. Vale, por aquí he venido también, ¿no? Sí, aquí he matado a este tío. Ahí hay para subir... Si me podía hacer invisible o mandar un clon o algo. Hay dos, ¿no? Vale, hay dos. Hay dos. Contra dos no podría. Pero es que no parece haber más sitio, ¿eh? Para... Bueno, aquí todo esto ya lo he hecho. Mejor desde arriba podemos hacer algo. Sí, por aquí. Aquí está la envenenado ya, ¿no? Sí, está la comida que ya ha envenenado. Ah, vale. Por aquí. Pero esto es un cristal, ¿no? Sí, hay un cristal. ¿Al otro lado? No, al otro lado no había nada. Vale, vale, vale. O sea, estamos aquí. Hay que pasar por ahí. De un modo u otro. A ver, me da para hacer un clon. Ostras, se me ocurre que podría pasar... Ostras, espérate, ¿eh? Lo mismo... Sale mal, ¿eh? Vamos a intentarlo. No, no mires hacia abajo. Tú no has oído nada. Y ahora, ¿y ahora qué? No lo he pensado, ¿eh? No, no te sueltes. No, no. No puedo. No puedo pasar el este de al lado. Esto no puedo, ¿eh? Hacerlo sin que me vean. Podría matar a uno sin que me vieran. No tengo ninguna daga arrojadiza. No. No tengo nada más. Podría matar a uno. Vale, fuera. ¡Ah, no me pueden ver! Vale, vale. Esta es que no me vean. ¡Ostras! ¿Cómo lo hago? Este es sin que me vean. Y si... Pues enviar un clon, supongo. A lo mejor que lo persigan. Que se vayan de ahí. Es lo único que se me ocurre. Vean un clon para que no lo vean. O sea, sí que lo vean. ¡Lol! Desde aquí. Tengo que repetirlo todo, tronco. ¿En serio? ¿Ves? O sea... Termina aquí. O sea, no puedes hacer nada más. Tal, tal como veo la zona. Hay un tío ahí. ¿Quién es ese tío? ¿Dónde está? ¡Uh! Ahí arriba. Arriba hay mierdecillas. ¡Onda! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Oh! ¡Era esta! La forma de pasar. Vale, 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 vale. Ojo, tío. Perdón. No lo he visto. Vale, vale. Ah, o sea, significa que no solo había que entrar en esta puerta. Había que... ¡Ostras! ¡Hay dos! Espérate, uno se va a ir, ¿no? Vale, se van... Se apartan... Este me va por la ventana. Ahí puedo caer sobre la alfombra, ¿no? Vale, puedo caer sobre la alfombra para no hacer ruido. Supongo que esa es la idea, ¿no? Cuando se gire. Ahora que se girará. Porque siguen el mismo patrón. Vale, de momento. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Ya está. Porque se guarda muy rápido. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Fuera, compadre! Vale, no hay nadie allí. Tío, ya. Esa gente que dice que se lo pasa sin... Sin matar a nadie. Yo creo que eso no lo ha hecho nadie en la vida. Tío, malditos sean los candelabros que parecen mana. ¡Ah! Abrir la puerta. ¡Nope! Me ven... ¿No? Si abro la puerta me van a pillar esos tíos. Los arqueros de ahí. Ballesteros, perdón. Vale. Esto lo podemos apagar así. Vale, ahí para subir. ¡Uh! Espérate. Oh, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. ¡Uh! Y ese de ahí atrás. Ese hombre no ha notificado nada. Venga, ya está, ya está, ya está. Cómo le he matado, tío. Me ha hecho una cosa muy rara. Algo me dice que esa puerta, si la abrimos, se va a liar. Vale, vamos, hay que subir por ahí, ¿no? La puerta no está para... Apagar. Siempre que podamos, siempre que podamos apagamos. Ostras, ¿qué ha pasado? Me apalpita el corazón. ¡Ah, vale! El tío ese que me había visto. ¡Uh! ¡Hombre! Mi amigo perico. Espérate, espérate. ¿En serio no has visto nada de lo que ha pasado aquí abajo? No lo puedo... No lo puedo robar. Vale, pasa. He matado a dos tíos debajo tuya. Justo aquí y no has... ¿No lo has visto? ¿No has agazado la cabeza para verlo? Hay que ser guardia inútil, ¿eh? Vale, ojo que aquí hay un tío. La idea es que ponen siempre una puerta y un... ¡Eh! Oh, bueno, vale. Eres un poco... También tú también retrasada, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡No me has visto! Últimos juegos es de ahí arriba, tío. Hay que guardar cada dos segundos. Antes de hacer una maniobra hay que guardar. No te gires. Ni se te ocurra. Vale, pues vamos a hacer eso. A bajar. Supongo que... Si está la puerta no me verán, ¿no? No, si está la puerta no me verán. ¡Ah! Entonces antes he muerto por la de la puerta. Muy bien. Muy rico. ¡Eh! Nadie. Vale, por aquí. ¡Eh! A lo mejor para esto está lo de envenenar la comida. Pues... ¡Una vaga! ¡Perfecto! Es que no... No lo he... Yo en ningún momento he visto a nadie comer comida, ¿eh? A lo mejor comen. A ver, a lo mejor ahora viene y come. A lo mejor ni viene. ¡Uh! Sí que viene. Va a comer. A lo mejor come. Supongo que si está ahí es porque el patrón se va a venir y comer. ¿No? No vas a comer, ¿verdad? Lo de envenenar la comida no sirve de nada. Por lo que parece, no, ¿eh? No vas a comer. Tiene un bocadito, no sé. Hazme creer que he hecho eso para algo. Pero no, no sirve de nada. Vamos a esconder el cuerpo. Y hace mucho que no escondo ninguno. ¡Ah! Aquí no cabe. Pensaba que sí. Entonces no escondo el cuerpo. Pensaba que cabía ahí en el latinaja. Porque me iba a caer. ¡Eh! ¡Tenía una daga! Vale, vale. Hay que verlos antes de robarle. Este tiene una daga. Porque no se la puedo quitar ahora. ¿Ves? Recoger. Sí que puedes. Vale, hay un tío ahí. ¡Uh! Pero si me tiro desde tan alto voy a hacerme mucho daño. Como no tengo lo de asesinato desde arriba. Que es lo siguiente que me tengo que subir. Me lo voy a subir el asesinato desde arriba, ¿eh? Porque en situaciones como esta resulta bastante bueno. Bueno, de hecho ni siquiera había que ir ahí. Pero aún así. Ah, para subir por ahí. A ver. Un poquito para ver qué hay aquí. Una biblioteca. Pero... Vale, ¿alguien ha notificado algo? Por si acaso, ¿eh? ¡Hala! Vale, si tirabas una daga se caía eso. Vale. ¡Ostras! Hay un hombre allí. ¡Hola! ¡Eh! Pues un grito, ¡eh! Ahí podríamos... Ah, no puedo llamar la atención de aquí. Con un silbidito. ¡Dame un silbidito! ¡Dame un silbidito! ¡Dame un silbidito! ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo va todo? ¡Hola! ¿Ya está? O sea... ¡Ven aquí! ¡Tonto! ¡Es tonto! ¡Hombre, ya! A ver, falta el... ¡Eh! ¡Ni te gires! ¡Ni te gires, chaval! ¡Iba a girarse, tío! ¡Está loco! Vale. Hemos dicho que por ahí no, que nos ve el hombre ese. Pues nada, tío. ¡Ah, y la daga! Este tío tiene una daga. La necesitamos. ¡Dame tu daga! A lo mejor por aquí. Espérate. Vamos a poder dejar que se pase. Atentos, ¿eh? Que hay mucha gente aquí. Vale, vale, vale. Así, 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 así. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 eh! Ni se te ocurra pensar. Vamos. Ni se te asome por la cabeza. ¡Hombre, ya! ¡No! ¡Que se me cae! Me se ha caído el cuerpo. Pues nada. Este va detrás. Espera, vamos a guardar. Ya está. ¡Guarda! Vale. Si pudiéramos matar a alguien con esto, estaría de bien. ¡Pues te va a pegar un cuchillazo! ¡Toma! ¡A tu cara! ¡Ah, he matado a uno! ¡What?! ¡What?! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Si ve directamente caer la lámpara, cuenta como que me... Como que me ha visto. ¡Mentiroso! ¡Embustes! ¡Que eres un embustes! Vale. Bueno, entonces ahora... Vale, esto no ha contado. Vale. Hay que ir por allí. La idea será, ¿no? ¡Ostras! ¡Un huevo de gente! A este me lo cargo. A este... Me lo puedo cargar, ¿no? Así... Con cuidado. Que hay una moneda ahí abajo. ¿Has visto esa vela que tiene? ¿Por qué tiene una vela en la cabeza? ¡Esta gente! No lo entiendo. No está la gracia. Vale. ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¡Ah, vale! Todo esto era para esto. Vámonos y no volvamos nunca. ¡Ah! Hay mucha gente ahí, ¿verdad? O me lo parece a mí. ¡Hector! No puedo encontrar la forma a través del departamento de anatomía humana. ¡Oh, no! No puede ser. ¡Ah, Héctor! ¡¿Pero esto es un tío?! O sea, que era algo. Un lado. Esta chupa que pasas por aquí. ¿Cuándo te vas a perder? ¡Por bien! ¡Vale, Héctor! ¡Vámonos ahí! ¡S seguro que está en tu camino! ¡No en todo! ¡Fándale tu propio camino, viejo hombre! No me ves. Vamos a robarle, que este sí que tiene una prozoncilla. ¡Ni se te ocurra girarte, eh, colega! ¡Ni se te ocurra girarte! ¡Hombre, ya! ¡Es capaz de girarse este! ¿Te crees tú? Que se gire. ¡Hombre, ya! ¿Estamos locos? ¡Estamos locos! Dos cadáveres, un armario. Yo no lo veo. Este se va a girar. Este se gira. Sí, sí, tú señala el libro. Mira lo que es interesante. ¿Qué libro era? Por casualidad. Ah, son todos tomos predeterminados. Está bien. ¿Dónde está el camino hacia Héctor? Me cago en tal. ¿Cea? Pues hacia. Mucha alfombra, eh. Había que venir desde arriba, a lo mejor, y no me he enterado. ¡Uh! ¡Tío! Tío, tío, eres un falso. ¿Cómo voy a saber yo que había un hombre ahí arriba? Lo mismo te llevas un cuchillito, eh. Lo mismo tú sí que te lo llevas. Ah, mira, que no hay nada. Vale, vale, vale. Si veo que te giras te va a llevar un cuchillazo que no te lo va a creer. ¿Moneda? ¡Oh, cuchillo! Llevo tres. Oh, hacia Héctor es ahí. ¿Y quién me está viendo todo el rato? Cuchillito. No hay sitio para... ¡Venga, falso! Pues nada. Vamos a guardar. Ah, sobreescribir. Perfecto. Vamos a guardar uno nuevo por si acaso. ¡Ja! ¿Este es? ¿El tonto? ¿Tengo que matarlo? O plantarme delante y ya está. No, no puedo echar el cuchillo, eh. No me enteré de la misión siquiera, eh. No me enteré de la misión siquiera, eh. ¿Qué? Antes de que te llevas ahí, debes mirar este modelo de escala. ¿Ves? Querberos, el arquitecto de esta torre, construyó mecanismos tan extraños como él mismo. Y parece que este modelo tiene algo que ver con los planes. ¿Qué? ¿De qué me hablas? Vamos a mirar. ¿Qué son estas inscripciones? Vamos, vamos, te guiaré lo que sea posible. Por todo, no te quedes tan cerca conmigo. No me gusta ser matado. ¿Qué es esto? Oye, estamos sobre cristal, eh. Mira todo el miedo. Estás loco. Supongo que ahora no nos podrán ver. Siga ahí, sigue notificando que alguien me está viendo. Que no te detecten. Ah, muy bien. Que sigamos al tonto sin que me vean. Da igual, están todos muertos. ¿Sabes? No, no queda nadie, ¿no? Por raro que parezca, han muerto todos. ¿Quién habrá sido? Jamás lo sabremos. Siempre me sale una notificación de que arriba se ha buggeado eso, eh. Yo me voy, yo voy a la mía, eh. Que ahí hay un idiota. Hay dos idiotas. Vale, mejor no les pegamos. No me digas que vas a pasar por ahí. Que asco das, Héctor. Me cago en tal. ¿Por qué han escondido este libro en el final de un corredor? Es extraño. No puedes ni siquiera mirar. No, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo lo hago? Hola, ¿cómo lo hago? ¿Envenenar? ¿Por qué han escondido este libro en el final de un corredor? Es extraño. No puedes ni siquiera mirar. Se ha hecho en propósito, tú maldito, tío. Hay libros como eso. No debes leer lo que está escrito dentro. Solo si tienes que ir al escondite. Es algo que te dará hormes en tu arco. O pelear bols. Vale. ¿En serio? Bueno, mejor no quedarse aquí. ¿Cómo que no quedarse? ¿Te quedas ahí? Ni te muevas. Ni te muevas. ¿Qué me ha visto? Hay un tío aquí, ¿verdad? Oh, un tonto de estos. Espérate. Espérate, que me ha caído mal. Héctor, espérame que me ha caído mal este tío. Te lo juro. Me ha dicho que a lo mejor me estaba viendo y me ha puesto nervioso. Ostras. Vamos a guardar. ¡Ja, ja! Venga. Ahí está. Frasco de ácido recogido. Creo que hay alguien ahí. Y no tengo derecho de estar en esta área. Hazme asegurado que no se vaya en el camino. Si quieres abrir la puerta. Una diversión simple debería suficitar. Pero si pudiera que los maté, Hacen el cuerpo usando estos viales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un enemigo? Ah, han visto un cadáver. ¿En serio? No pueden ni ver un cadáver, tío. De verdad. No pueden ver un cadávercillo, tío. De verdad. No pueden. No pueden. Ostras. Pues ya lo he matado. Ahora lo van a ver siempre. Pues se me ha caído. Ahora lo van a ver siempre, ¿no? A no ser que mate al que lo ha visto. Que es el guardia ese. Ah, pues tengo que matar a ese tío. Tengo que matar al guardia. Que va a ver en el futuro el cadáver, tío. Vale, ahora me ha... Ha visto el cadáver. Ve el cadáver. Vale, 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 vale. Hay que matar a ese guardia. Vale, vale, vale. Pues ya está, ya está. Ostras. Qué raro, ¿no? Inception. O sea, que en el futuro va a haber un cadáver. O sea, que tengo que matarle antes de que vea el cadáver viajando al pasado. Y para eso me tienen que pillar. Es muy raro. Siempre me recuerda la insignia de misericordia. Algún día, algún año. Cuando tengas 56 años. Y vuelvo a abrir mi ordenador. Por algún motivo. Lo intentaré. Lo de la insignia, ¿eh? Va, está ahí, ¿no? Hasta luego. Ya está. Vale, en principio no debería venir nadie a tocar las... Las... Los cojoncillos, ¿vale? Te da ácido. ¿Por qué? Por si alguien te ve. Creo que hay alguien ahí. Y no tengo derecho de estar en esta área. Haz asegurado que no llegue en el camino si me quieres abrir la puerta. O sea, una diversión simple debería sufrir. Pero si te hubieras que matarlas, hazlo con los cuerpos usando estos viales. ¿El ácido? ¿En serio? ¿Es esa parte de un pincel de la biblioteca? El ácido vale para... Vale, el ácido vale para... Deshacer el cuerpo. Hasta luego. Ah, falta de hacer el bato de los cuerpos sin tener que esconderlo. Te da menos un frasco. Acércate al cuerpo y usar para disolverlo. Yo quiero ver eso. ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Estabas muerto, colega. ¡Venga ya! ¡Falso! ¡Que eres un falso! ¡Falso, falso, falso, falso! ¡Falso, falso, falso, falso! ¡Falso! 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 ¡No te creo! Ya, este es muy chulo el juego, ¿eh? Me gusta mucho. Pero es maldito sigilo. ¿Tengo que matar al pavo este? Ah, no. Va, es directamente... No me han visto. ¡Ja, ja! Está ahí el cuerpo. ¿Qué viene? Ah, no. Ahora no viene. Ahora, ¿eh? No me la líes. Vamos a probar lo del ácido ahora mismo. Puede estar interesante lo del ácido. Vale, y ahora... Eh... Frasco de ácido. A ver... ¡Sí! ¡Un otro saludo! ¡Jo, tío! Pensaba que sería más... Bruto, más... Súper sangre y súper derrotado. Hay un escondito allá abajo que no he visto, ¿eh? Candelabro, cuerpo... Vamos a ver... Supongo que el escondito sea opcional. Vale, era ese el segundo gen. No tengo. No tengo. Ah, voy a aflojar. Ya está. ¡Hasta luego! A lo mejor sí que estamos yendo a hacer ya. ¿Dónde puedo arrojar una bola de arena? Ah, allí. Ahí está. ¿Tú qué? Ya lo he hecho todo. Ya están muertos. Ya están muertos. ¿Sabes? Me da igual todo. Yo los mato. ¿Que puedo hacer la distracción? Nada. Yo los mato. ¿Y para qué vas a distraer a alguien pudiendo...? Uh, mira, va por ahí. Entonces, el escondite es secundario totalmente, ¿eh? Vamos a ir un momento. Aquí, ¿no? Es que aquí había cosas. Objetivo secundario. What? No sé. Algo de las misiones secundarias. No lo sé. Hola. Creo que te has despeñado. Y aquí también se ha roto algo. Y tú también te has despeñado. No dejo más que muerte a mi paso. Hecho de menos cuando podían verme. Pero daba igual porque había duelos. Y los tontos esos no... Daba igual que te vieran. O los matabas. Espérate. Que la maldita biblioteca es un laberinto. Ahora resulta, ¿sabes? Héctor. Me cago en tal. A ver qué va a pasar aquí. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces? Ah, vale. Y eso no podía hacerlo yo. Ahí vamos. El cuarto de los planos no está muy cerca. Hay que hacer... Habrá que... No será tan fácil, ¿no? Habrá que hacer más cosas. Sala de los planos. ¡Que vaya yo! Yo no puedo ir. ¿Solo? Ah, el tío se ha quedado. Sí, el tío se ha quedado. Tengo que ir yo. Ah, pues muy bien. Ya está. Solo esto para abrirme una maldita puerta que yo mismo podría haber abierto. ¿En serio? ¿Héctor? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Héctor, me estás vacilando. ¿Habrá algo ahí? ¡No! Muy bien. ¡Ped! ¡No! A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya está. Ya está. No es tan difícil. No hay nadie aquí, ¿no? ¡Oh, qué suerte! Creo que habría muerto. No hay nadie. Extraño. Vale. ¡Ja! Hacía mucho que no. Espérate. Vamos a mirar un poco. Hacía mucho que no habría una cerradura, ¿eh? Mira una... Una cuchillita. ¡Uh! Hola. ¿Qué pasa? ¿Compadre? Ahí hay un cuchillo en la mesa que tiene tu nombre, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué te ha aparecido? No sabía que podía hacer eso, ¿eh? De hecho, si lo pienso, no sé cómo lo he hecho. No me acuerdo qué tic le he tocado exactamente. ¡Homba! Sí, hay más gente. A ver. Tenemos dos tontos. ¡Hombre! ¿Ha comido una manzana? ¿De verdad? A ver, te la enveneno. Primero te va a robar. Y va a matarte. Ha comido una manzana, ¿eh? O sea, era así como... Que viene... Que viene... Que viene... El cuchillo, cuchillo, cuchillo. Que me ve... Que lo ve, que lo ve. Al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo. No me ha visto. No vale. No cuenta. No cuenta, tío. Ha muerto en cuanto me ha visto. Eso sí que es injusto. Eso sí que es falso. Si alguien te ve y lo matas al instante, no debería contar, tío. Si le pego un cuchillazo. No debería contar. Lo he matado. No sé, tío. No sé qué decirte. No sé. En fin. No sé. A ver. Lo he matado. No. Se está mirando hacia aquí. Vienen los dos. Están locos. Está ese ahí. Así no puedo hacer nada. Parece que hay algo que me ha visto, ¿verdad? Cuenta cómo verme. No, no cuenta. No ha contado, no ha contado. Vale, a ver. Vamos a pensar. Sí, sí, sí. Come, 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 come. Vale, ojo. Es que la cosa es que ve el cadáver, tío. Uh, se va para allá. Bueno, ojo, podemos hacer algo interesante ahora que se va para allá. Porque no volverá solo a comer, ¿no? Si... Jo, tío. ¿En serio? Ahí mirándote. Jo. Vale, ahora no me puedo... Ah, eh, no puedo bajar. Si bajo, se acabó. Ahora hay que... Ahora ya van a intentar pasar sin... Uh, pero para bajar... Para pasar... ¡Eh! ¿Se ha comido comida envenenada? No es jorobes. Se ha comido la comida envenenada. No me estás engañando. Se ha comido la comida envenenada. ¡Oh! Se ha envenenado. ¡Sí! ¡Ha servido para algo esa mecánica ridícula! No puede ser que haya servido para algo esa mecánica tan estúpida. Si puede hacer un asesinato desde arriba, esto estaba hecho. Pero tendría que usar el cuchillito. Vale, hasta luego. Vale. Ya está, vámonos. Entiendo que había que venir por aquí. Sí. Vamos a guardar. He guardado 50 veces este nivel. ¡Sí! Dime que hemos llegado. ¡Sí! Dime que es aquí. Tiene que llegar al fondo de la sala, ¿verdad? Y ahora va a ver... Sí, ya lo dije. Un nivel que fueran... Un nivel que fueran... Ciento... ¡Uy! Una moneda. Ciento cincuenta personas en la sala. No hay nadie, ¿verdad? Maps. Maps. Tienen que estar aquí en algún lugar. ¿Cómo encuentro estos mapas? Todas las... Todas las... Todas las... ¿Qué? ¿Qué? Ah, un orden. No, un orden, digo yo. Vale. Vale, la uno es esa. Vale, entonces esta. Aquella de allí. Esta. O sea, esta. Vale, vale, vale. Ya está. Esta al azar, ¿eh? Cincuenta, cincuenta. Vale, pues ya está. Esta, esta. Aquella y esta. Eso son cuatro. Es fácil. No hay nadie molestando. ¿Se puede hacer? Ah, es fácil. Ya está. Vale, esta, esta. Esta de aquí. Y aquella. Perfecto. Muy bien. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Son los... ¡Ah, son los planos! ¡Ah, qué guay! ¡Directamente ahí! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Ha molado, eh! ¡Mola, mola, mola! Está ahí pintados. El rollo medievo... ¡Sí, lo... Cuéberos realmente se fue todo fuera. Es una mierda para que los fuera de aquí, pero... Y, de nuevo, eso nunca me ha parado antes. ¡Dios! Hay un corte aquí que lleva justo a mi huelga. ¡Vale, vale, vale, vale! Pues el final ya, ¿no? De la misión. Vamos a terminarla, tío. Incinerador. No hay nadie aquí, ¿verdad? ¡Uh! ¡Perfecto! Ha traído aquí... Vale, es el... Vale, pues ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Ya está! ¡Se acabó! Termina el episodio. Ya está. Ya se... Ha cambiado la zona esa. Ya se el... Ya se el 4-4. ¡Ya está! ¡Me cago en tal! ¡Vale! Saluda... Espera, vamos a ver la cinemática. Ya, ¿no? Vale. O sea, hay que volver al... Vale. A la base. Pues lo vamos a dejar por aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!